Durísimo cachetazo, durísimo golpe que le acaba de propinar Uruguay a la selección argentina, 2 a 0, en la bombonera, un partidazo realmente, si sos neutral y estás viendo este análisis, la verdad es que fue un partido que tuvo de todo, prácticamente lo único que le faltó fue tener expulsado por cada lado porque la verdad, desde lo futbolístico, fue un excelente partido de eliminatorias, un encuentro maravilloso. Para analizar por donde se lo mire y que Uruguay tácticamente se lo llevó puesto a la selección argentina desde el minuto 15 del primer tiempo en adelante. Lógicamente, cuando Argentina no encuentra los espacios y sobre todo jugando como local, entra en la desesperación de intentar buscar y arriesgar algo más de lo que hace, por supuesto, su rival. Y en este caso se encontró, después de lo que había sido Francia en la final del Mundial, un rival que esté acorde a las circunstancias, porque no es un rival Curacao, no es un rival Panamá, no es un rival Indonesia, tampoco fue un rival Australia, por más que en los octavos de final del Mundial se lo encontró, pero no era el mismo Australia. Y después Ecuador, Bolivia, Perú, no fueron rivales a la medida de la selección argentina, por más que por momentos le pudo haber costado. Lógicamente, eso iba a suceder. Ahora bien, Argentina no solamente se encontró contra Uruguay, que es un grande del continente, sino que también se encontró contra el planteo de un gran entrenador. Qué lejos quedó ese partido allá por octubre, noviembre del 2021, que Argentina se lo llevó puesto en el Estadio Monumental a Uruguay, le ganó 3 a 0, lo bailó, lo vapuleó, lo avasalló. Y ahora es un planteo completamente distinto. Vamos a hablar brevemente de Uruguay para que se entienda, porque la realidad es que el partido que hizo la selección celeste fue, de punta a punta, maravilloso, excelso, tácticamente hablando, es para mostrar en una escuela de fútbol. El partido que hizo Ugarte, parado como volante central, saliendo por abajo, el partido que hizo Araujo, que la verdad que más allá del gol que lo marcó a los 40 minutos del primer tiempo, ahora voy a hablar del gol, pero hizo un partido espectacular. Pellistri jugó muy bien. Nicolás de la Cruz hoy fue un partido realmente consagratorio, no se la podían sacar. Y después, lógicamente, Darwin Núñez, más solo que un pirata en el medio del Atlántico, terminó justamente marcando ese gol de número 9, de esos que se necesitan hoy por hoy, que corra mano a mano contra el arquero y que defina, y así le dio el 2 a 0 a Uruguay. Ya voy a ir punto por punto de este partido, y por qué creo que Uruguay lo superó tácticamente al equipo de Scaloni, que, dicho sea de paso, con Arabia Saudita fue un golpe de realidad. Y ahora con Uruguay es un cachetazo de esos que duelen, pero que también pueden ser funcionales, pueden servir. Y le quiero hablar a todos aquellos que seguramente, ahora, porque perdió de local, después de muchísimo tiempo que no perdió a Argentina un partido como local, por lo menos en la era Scaloni, es el primer partido que Argentina pierde en condición de local, había perdido con Arabia Saudita, después hay que remontarse a la Copa América 2019 con Brasil, y un partido con Colombia, y después creo que no perdió como local. No sé si es la primera derrota de Argentina como local en esta era. No le suelten la mano a este equipo, porque ya veo a más de uno, que seguramente aprovechará el momento para empezar a cachetear a la selección. Más de uno va a intentar subirse, pero tampoco hay que confiarse, porque Uruguay es una selección interesante, importante, con un excelente entrenador como Luis Marcelo Bielsa, que sabe cómo jugar este tipo de partidos, y no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. Es una eliminatoria compleja, complicada, Argentina seguramente va a estar en el Mundial 2026, pero no es para subestimar a nadie. Hace mucho tiempo que Argentina no perdía con Uruguay como local, desde el año 89 en una Copa América. Bueno, a no descuidarse. Ahora se viene encima el partido con Brasil. Como les decía, en los primeros 10-15 minutos noté un claro dominio de la selección argentina, que imponía las condiciones del encuentro, buscaban el campo rival, rápidas recuperaciones, y a partir del minuto 15, como Argentina vio que no encontraba la ventaja, empezó Uruguay a crecer. A crecer con los de la cruz, con los pelistris, con los sugartes que empezaron a manejar el partido. Sobre todo Uruguay los llevó al terreno que quería, que era que se pique el partido. Hay dos o tres puntos de conflicto que para mí fueron cruciales. Después, cuando se pelean con Oliveira, que Messi creo que lo agarra del cuello, y después el cruce verbal entre Depol y Ugarte, que Ugarte le dice que era prácticamente un chupamedia de Messi, por no decir otra cosa, ¿no? El gestito se entendió bastante bien. Y de a poco, Argentina fue buscándolo con alguna que otra jugada de peligro, fue llegando al área uruguaya, no se encontraba con el gol, y sobre el final del primer tiempo, a los 40, en una jugada que era una pelota larga, Molina, que tenía la posibilidad de rebolearla, no siempre se puede salir jugando. Aprendizaje para Molina, por supuesto, porque la termina perdiendo, y un pase de Viña hacia Araujo, termina en el segundo palo, confluyendo en el primer gol del partido, y el 1-0 parcial, y así iba a terminar los primeros 45 minutos. En un partido parejo, en un partido que hasta ese momento no tenía muchas incidencias en cuanto a jugadas de peligro. Alguna que otra había tenido Uruguay con Darwin Núñez, que para mí había sido la más clara del primer tiempo, y no mucho más que eso. El punto clave para mí se dio en cómo le puso Bielsa a Scaloni un jugador para taparle la salida, que fue cómo Bielsa le puso a De La Cruz sobre Alexis McAllister para que Argentina no pueda salir con tranquilidad. El loco entendió que era el Colorado el que le daba ese juego, esa salida a Argentina, con esta variante que había hecho Scaloni de cambiar y mutar a Enzo Fernández y al Glexis McAllister, y Bielsa entendió que la salida se le iba a dar McAllister. ¿Qué hizo? Le puso a De La Cruz encima, le tapó la salida, y Argentina, a partir de eso, no pudo jugar con tranquilidad. Muy bien por Bielsa, Scaloni entendió y qué hizo. Lo sacó a McAllister en el entretiempo. Creo que ahí hay una muestra de me ganaste la pulseada táctica. Y después, durante el segundo tiempo, Argentina, lógicamente, entendiendo que tenía que ir a buscar el resultado, la desesperación que implica jugar como local, con toda la bombonera a su favor y un poco de público, 2.000, 3.000 personas uruguayas, entendió que tenía que ir al frente, arriesgar un poco más, y intentó. Uruguay resistió, cerrado atrás, Bielsa puso un defensor más, lo puso a José Magiménez, que adquirió la cinta de capitán. Tácticamente, Bielsa lo fue llevando, entendió cómo se jugó este partido. Curiosamente, es una selección uruguaya que tiene poco de Bielsista. Bielsa se adaptó más al estirpe uruguaya de lo que pudo tomar Uruguay hasta ahora de Bielsa. Si bien yo creo que es un 50-50, un 50-50. Pero, muy interesante. Y ahora, al final del video, voy a dejar una apreciación personal. Y por último, quiero decir que un tiro libre de Messi malogrado, pegan el travesaño, lastimosamente, y sobre el final, una jugada en la que Messi buscaba por lo menos el empate, cortan rápido desde el fondo, toque hacia De la Cruz, De la Cruz, pelota larga, filtrada, espectacular para mí De la Cruz, si no es la figura del partido en Uruguay, pegan el palo, larga para Darwin Núñez, y Núñez define como un goleador nato. Exquisita, espectacular la definición, 2-0, merecido para Uruguay, hay que decirlo, merecido para Uruguay. La verdad que no fue el mejor partido de la selección argentina, no fue el mejor partido de Messi, lastimosamente. Los primeros 15 minutos fueron bien de la escaloneta, y después, Argentina entró en la desesperación, lógica desesperación, a no soltarle la mano. Y último concepto, yo creo que Uruguay si sigue de esta forma, le viene de ganar Brasil, le viene de ganar Argentina, es candidato al Mundial 2026, porque tiene jugadores importantes, en equipos importantes, en todos los puestos. Gracias.